¡Ay no me he puesto labial! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, feliz año nuevo. Espero que estén comenzando el año con mucha energía, con mucha felicidad. Yo les deseo de verdad de todo corazón que este año cumplan sus propósitos, que sean mejores personas, que todo les fluya súper bien. Y bueno, un propósito mío de este año es echarle más ganas al canal y no abandonarlo tanto. El año pasado, por una u otra cosa, pues no subía muchos videos, lo abandoné bastante este canal. En el canal que estaba más o menos un poquito más activa eran el de Young Mom, que si no saben que tienen otro canal, vayan y suscríbanse. Estoy subiendo varios vlogs y videos que les van a gustar mucho. Ya sé que en este video me veo rara y es porque me pinté el cabello, apenas ayer me lo acabo de pintar. Me quité ya el negro porque estaba aburrida y bueno, como dicen por ahí, año nuevo, cabello nuevo, vida nueva y todo eso. Igual no está tan claro como yo quería, pero sí se ve diferente, no en la cámara. Si les interesa el color que me puse porque sé que me van a preguntar. Este fue el tono que utilicé, es de la marca Palette. No estoy haciendo ninguna promoción, simplemente se los voy a mostrar porque me van a preguntar. Es el tono 5 castaño claro, es este de aquí. Comentenme aquí abasito si les gusta más cómo me veo con el cabello negro o cómo me veo con el cabello café. Y bueno, vamos a lo que es importante en este video, que como ya vieron en el título de abajito, les voy a hablar sobre los cuidados que yo tengo con mis brackets, qué es lo que uso para limpiarlos, algunos tips por ahí que tengo que compartirles antes de que me quiten los brackets porque este video va a ser el último que suba. La próxima vez que suba algo sobre este tema, va a ser ya cuando me los retiren por completo, ya estoy en la fase final y estoy muy emocionada porque ya llevo un año con los brackets y la verdad es que ya quiero ver cómo queda mi sonrisa. Y como muchos de ustedes me han pedido que les comparta mis consejos y todo, pues aquí les tengo este video, espero que les guste muchísimo. Si te interesa este video, sigue viendo y quédate ahí. Los datos de mi dentista aquí se los voy a dejar en la cajita de información. Saben que voy al consultorio de Dental Room, me encanta ir ahí, es un dentista súper profesional, ya se los he comentado antes, no sé si han notado el avance de mis dientes, que ya van súper bien, de hecho ya están creo todos derechos y como les digo, ya me falta muy poquito tiempo para que me los retiren y estoy muy contenta. Estén pendientes en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, aquí se los voy a poner porque ahí estoy haciendo luego promociones, descuentos de blanqueamientos dentales y cosas así con Dental Room para que se ganen algo y pues lo conozcan. Como ya saben en los videos anteriores, que si no han visto los videos sobre brackets, por aquí arriba se los voy a dejar. Ustedes ya saben que yo tengo los brackets que son estéticos, que son los transparentes. ¿Por qué me quise aplicar estos? Porque por lo mismo que trabajo en esto de las cámaras y todo, no quería que se notaran tanto. Si ustedes están pensando ponerse brackets, quiero decirles que no tengan miedo. Tuve muy poquito y el resultado obviamente después de tiempo es increíble. Si están pensando en cuál ponerse, si los metálicos o los estéticos como los que yo tengo, como yo ya tuve los dos, quiero decirles que el que ustedes elijan está súper bien. Obviamente si no quieren que se les note tanto, pueden probar poniéndose los estéticos. Si no les importa lo que digan y todo, que en realidad no debería de importarles, pónganse los metálicos, igualmente van a hacer el mismo trabajo. Muchos me han preguntado si estos brackets se pintan, se coloran a un tinte amarillo, si se ven feos después de tiempo. Quiero decirles que no. Yo también tenía miedo al principio, pero hay diferentes materiales de los que están hechos los brackets. Estos no se pintan con nada, literal. Lo que son los brackets tienen el mismo color que cuando me los pusieron. Toman el tono de tu diente, que eso está súper bien, porque tampoco se quedan como que súper blancos y se ven raros. Si me entienden entonces, se ven súper bonitos. De hecho, si me ven ahorita hablando, no creo que se note mucho que tengo brackets. No se digan ustedes. Lo único que sí se llega a pintar es la liga. Y solamente en todo este año se me han pintado dos veces las ligas. ¿Por qué? Porque o fumas mucho, o tomas mucho café, o comes frutas que son de tintura muy amarilla. La vez que se me pintaron a mí fue porque tomo mucho café, me encanta el café, y porque estaba comiendo mucho mango en esa temporada y tenía la liga toda amarilla. Entonces, si comes ese tipo de alimentos, sí es posible que se te lleguen a pintar las ligas. Entonces, solamente tienes que cuidar cierto tipo de alimentos, no fumar, no tomar mucho café. Pero de ahí en fuera, los brackets siguen siendo del mismo color. Muchos me han escrito que qué tomo, que si no me duele. Tener brackets, sí, duele. Obviamente, cuando tienes los dientes chuecos y se te van moviendo y acomodando, pues sí llega a haber un dolorcito, porque se están acomodando. Entonces, es normal, pero es un dolorcito que es muy aguantable, soportable. Así que no te preocupes. Si ya tienes un dolor que de verdad no aguantas, tu mismo dentista te tiene que recomendar qué tomar. Si puedes soportar el dolor, como me ha dicho mi dentista Rodrigo, es mejor porque así se acomodan más rápido los dientes y así no se pausa el tratamiento. Ahora, ¿cómo es que cuido y limpio mis brackets? Yo soy una persona que siempre me estoy lavando los dientes, como cinco veces al día, hasta más. Me choca no lavarme los dientes, ¿saben? Siempre me los estoy lavando. Entonces, para mí es muy importante la higiene bucal. Tengo un problema con eso, pero creo que es importante. Y más cuando tienes brackets, es más importante aún, porque el tener metal en la boca, pues a veces te hace como tener mal aliento o tener como un saborcito diferente en la boca. Entonces, siempre tienes que tener higiene. Y para eso les voy a mostrar algunos de los productos que yo utilizo para poder limpiarme la boca, los dientes, y para poder tener los brackets limpios, que no haya ningún pedazo ahí de comida. Yo como, como no tienen una idea, me encanta la comida, yo siempre estoy comiendo del todo. Y lo que me choca es que siempre se atora la comida entre los brackets, siempre. Entonces, eso es algo traumante. Obviamente te vas acostumbrando, pero me he chocado. No sé, me... iba a decir una grosería. Perdón. Y más cuando tienes los estéticos que son transparentes, si se te llega a atorar algún pedacito de comida, pues se nota un montón. El cepillo de dientes, que obviamente es lo primordial en un lavado bucal. El cepillo es diferente a los normales que llegamos a utilizar, pues las personas. Entonces, este que tengo de aquí es de la marca de Oral-B. Hay muchos tipos de marcas. Ustedes pueden buscar el que más les guste, el más barato, el más caro. Entonces, si llegan a notar que en la parte de aquí adentro, tienen los cepillitos más bajitos. Y en la parte de afuera, más largos. Obviamente, esto no está nada más así porque sí tiene su función. Y la función es que está más corto aquí adentro para que limpie mejor los brackets. O sea, se acomode el bracket aquí y lo puedas limpiar sin problema. Ahora, ¿cuál es la técnica correcta de cepillado de brackets? Vas a cepillar la parte de arriba hacia abajo, así. Te las encías para abajo. Después de eso, tienes que poner el cepillo, como les había comentado. Y con la parte de abajo, haces exactamente lo mismo. Estos cepillos son específicamente para ortodoncia, así que los pueden conseguir en cualquier súper. Hay otro cepillo que se llama interdental, que es este de aquí, que ahorita se los voy a acercar. Ahora, fíjense bien cómo es. No es un cepillo normal, simplemente es este palito. En la parte de aquí puedes colocar estos dos cepillos que tenemos aquí. Uno es cilíndrico y el otro es cónico. Tienen diferente punta. Y eso, ahorita les voy a explicar para qué es. Aquí también venden así como los repuestos para que se los puedas poner a este de aquí. Es para limpiar en medio de los brackets y para quitar la comida que se te queda, limpiar bien los espacios que puedan llegar, las muelas y todo. Si quieres una limpieza súper profunda, te recomiendo que te compres este tipo de cepillos que también los encuentres en cualquier farmacia. Y pues los repuestos porque te van a servir muchísimo. Estos son los cepillitos que yo utilizo. Estos son de otra marca que se llama Gum. Y bueno, este yo también me compré el paquetito. Estos los ando cargando en cualquier lado. Hay de distintos tamaños, hay unos más gruesos, unos más delgados, depende para lo que lo quieras. Yo a mí me gusta más este verde. ¿Para qué lo utilizo? Para cepillar bien entre los dientes, para quitar el resto de comida que me quede. Ahora, ¿cómo utilizo este cepillito? Es bastante fácil. Simplemente cuando termino de comer o cuando ya me cepillé los dientes perfectamente con el cepillo, utilizo siempre este para tener una limpieza mejor. Y otra cosa también que deberías de tener en tu kit de ortodoncia es el hilo dental. Lo puedes utilizar súper bien, igual para limpiar entre los dientes, entre las muelas, quitar todo ese exceso de comida que no queremos en nuestros dientes. Es súper fácil de utilizar. Algunos le tienen miedo al hilo dental, pero simplemente lo tienes que meter entre tus dientes e irlo jalando de atrás hacia adelante para quitar toda la comida. Y eso hacerlo en todos los dientes para que tengas la boca súper limpia. Ah, otra cosa importante también es el enjuague bucal. Después de que hayas terminado de hacer toda esta limpieza, utiliza un enjuague bucal, obviamente para el aliento, para que quite todas las bacterias. Lo único que sí no les recomiendo es que el enjuague bucal tenga blanqueamiento. ¿Por qué? Porque cuando tienes brackets, obviamente te va a blanquear lo demás, pero el espacio de donde se han pegado los brackets se va a quedar de otro color, entonces no utilicen con blanqueador. Y por último, pero no menos importante, la cera para brackets, que la consiguen igual en cualquier farmacia. Esta es de GOM, es la que yo utilizo y este es mi segundo paquetito. Esto lo tienes que tener sí o sí, por si te llega a lastimar el bracket con tus labios para no sacarte fuegos. Y la verdad es que es bastante útil. Como pueden ver, este paquetito yo ya me lo acabé, de que sí lo utilizo bastante. Cuando me empiezo a raspar, me pongo un pedacito de cera en el bracket y asunto arreglado. Esto es lo que yo hago para cuidar mi higiene bucal y mis brackets para que se vean bien todo el tiempo. Sí requiere un poquito de tiempo, obviamente, la limpieza cuando tienes brackets. No es como nada más tallar tus dientes cuando no los tienes. Sí tienes que tener limpieza, tienes que tener cuidado con ellos. Y ya, la verdad es que no es muy complicado, es bastante fácil, bastante sencillo. Si ustedes tienen brackets me van a entender. Después que se los quiten, ya piden un blanqueamiento dental y ya les va a quedar su sonrisa perfecta. Si este video te gustó y te sirvió, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal aquí abajito para que te unas a esta bonita familia. Ayúdame compartiendo este video y no te olvides de ver los anteriores. Aquí se los voy a dejar en la cajita de información o por aquí arribita. Muchísimas gracias por verme, les mando un besote muy grande. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!